Música Hoy me toca hablar en nombre de los papás que han tenido que tomar la decisión de mandar a sus hijos a la escuela especial. Primero llegamos a la escuela con temores y sentimientos encontrados, pero sabiendo que era el único lugar donde nuestros hijos iban a ser contenidos y educados. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que es como su segundo hogar, recibiendo de sus maestras el afecto y cariño que ellos necesitan, como así también sus familias. En ocasiones nos hemos sentido desorientados, pero siempre encontramos palabras o consejos que nos han ayudado. Por eso es necesario el trabajo en conjunto de la familia en la escuela y del acompañamiento a los docentes en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Reconociendo la calidad humana de ellos. Por esa razón sentimos que junto con la escuela formamos una gran familia. A lo largo de estos años, supervisoras, equipos directivos, equipos técnicos, docentes, asistentes escolares, alumnos, cooperadores, familias y diversas personas transitaron por la institución dejando su impronta para que continuemos, como desde entonces, avanzando hacia una escuela que renueve su apuesta de forma permanente, que acepte la complejidad del tiempo que vive, que convoque a nuevas miradas al trabajo conjunto y participativo, que considere a la igualdad como punto de partida de la educación y no solamente como punto de llegada, para poder ofrecerles a todos los alumnos y a las generaciones venideras un lugar como iguales en esta sociedad y las herramientas necesarias para acceder a los diversos mundos que acerca la escuela. Sí, realmente la escuela especial cumple... Primero, no hay muchas escuelas trabajando en este tema, me parece que tengan cuatro décadas, ¿no? Así que ha sido pionera y, por supuesto, ha cumplido un rol muy importante para Cañada de Gómez y para toda la zona. Cuenta con muchísima infraestructura y, bueno, nosotros siempre tratamos de apoyarla desde todo punto de vista, desde lo que es el tema de entrega de FAE hasta muchas tareas y emprendimientos conjuntos, recuerdo el tema de los juegos, huertas, chicos que han ido a hacer pasantías, a desempeñar tareas en la municipalidad. Entonces, esto es acompañarlos hoy en este cumpleaños, pero acompañarlos todos los días desde lo que es el trabajo compartido. Y en esta tarea con chicos especiales que siempre significa un esfuerzo mayor y una constancia y una paciencia, la verdad, admirables. Así que, bueno, por eso acompañarlos, por eso saludarlos y renovar nuestro compromiso con ellos. Bueno, y saludamos también, está la Secretaría de Gobierno, Karina Mossoni. Buenos días, Karina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, si puede expresar algunas palabras relacionadas con este aniversario, con lo que es la naturaleza de una institución como es la Escuela Especial. La verdad que, bueno, un poco acompañar las palabras que decía Estela y agregar a eso, que es un cumpleaños, pero que uno, escuchando los diferentes discursos, además de ser un momento muy emotivo, en este momento están pasando un video recordatorio, creo que lo que se intenta, y uno intenta, cuando cumple 40 años, es decir, bueno, ver todo lo que trascendió, toda la gente que pasó por la institución, así que el reconocimiento a cuerpos directivos anteriores, desde sus inicios, hasta llegar a hoy, sentarse y ver todo lo hecho, y el contenido que tiene la Escuela Especial para la comunidad, donde se dedica mucho tiempo a la convivencia con lo distinto, con lo diferente, y ese desafío que impone permanentemente. Así que nosotros, felices, acompañando, como decía Estela, permanentemente, todos los días, y a futuro, mucho más. Así que, las felicitaciones a la escuela y un feliz cumpleaños.